Esto es un poco de Comanche ¡Sexo! Bimbo versus hecho en casa A ver Vamos a agarrar virotes para hot dogs A mí siempre me mandan Ya estoy harto que me estén mandando Para comprar el virote ¡Vete a por unos virotes! ¿Ustedes han visto el virote? Hola señorita ¿Ha visto el virotito? ¿A dónde? No sé, estoy buscando No sé ¿A usted le gusta el hot dog? Sí, me gusta ¿O el hot 3? ¿Me quisiera adoptar como su nieto? Sí Estoy adoptado como nieto Ah, ¿usted sí tiene sed? Sí, me gusta ¡Madre mía! ¡Apúntale! ¡Tiene sed! ¡Ese güey! Aquí no venden el pan brioche Joder, ¿dónde está el pan? Acá de este lado A ver, a ver Ayúdenme ¡Me quebré la pata! Estoy buscando las medias naranjas ¿O cómo se llama? Medialulas Sí, pero no, no encuentro Ah, que es del lado en la medianoche Ah, estas medias largas Oye, ¿qué tan bueno está este panecito, eh? Está bueno ¿Está bueno? Sí, sí está bueno ¿Lo regalo? Ah, eh A ver, nada más ahí lo pagas allá Tenemos pan brioche Tenemos... ¿Ah, quieres bailar conmigo? ¡Ah, está bien! El mejor café Ese también lo hubiéramos visto El mejor café ¿Cuál quieren ver? ¿El mejor café o este? Starbucks Todos estos ¿Cuál quieren ver, chat? ¿El mejor café o este? De bimbo Chat, díganme Los dos Bueno, vamos a ver este ¿De qué andamos? Cocínala Hoy vamos a hacer panecitos de hot dogs Así para unos dogos Los de Sonora, no me maten Estos son todos los ingredientes Vamos a empezar En mi opinión Los panecitos de hot dogs de allá Que hacen allá de... En Sonora Dogos Son los mejores No he probado También buenos Así que hoy vamos a hacer unos de brioche Como las medialunas ¿Por qué les dicen dogos? Fue por ellas Y la verdad Están dos, tres Dos, tres Una taza de leche Gracias Raúl Salinas Por esos 100 bits M2, no es Raúl Salinas Esto es bien fácil A ver, déjame saber aquí en los comentarios ¿Qué ciudad O qué estado Hace de los mejores hot dogs? ¡Uh! Monterrey 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 Que solamente se está subiendo ahí Así que vayan Y chequenlo Ponemos esto a un lado Y aquí tengo Tres tazas de harina Para todo uso Y le vamos a poner Tres cucharadas De azúcar Y una media cucharadita De sal Se me está haciendo agua La boca No manches Les voy a decir la neta Desde que empecé a hacer Mi propio pan Para hamburguesas Y todo eso No he probado otro pan Que esté más rico La neta Y yo nunca hablo bien De mi comida Soy muy crítico Y tú sabes Tú sabes Ahora yo tengo esta máquina Ustedes pueden usar Pues las manos Ese wey Y estoy usando Este hook Los chili dogs Son bien ricos Yo no los he probado Pero sé que en Monterrey Los hacen mucho O sea Nunca los he probado En Monterrey Los he probado aquí En mi país Porque así se hace Ok Vamos a poner 8 cucharadas de mantequilla Aquí adentro Chequen Chequen Un poquito a la vez Un chili dog Es lo más rico del mundo Como de arena húmeda ¿Qué es eso? Es un hook dog Pero con chili Mojadita y evaporadita Y dicen que en Monterrey Los preparan mucho Y ya que pasemos Toda la mantequilla Nos va a quedar Una textura así Que solamente son Como unos 5 minutos Y ya va para adentro Nuestra mezcla de leche Con levadura Y dos huevos Es cierto La arena de Cancún Es como Es diferente Quebra toda la masa Y la mantequilla Con este hook Es un hook Es para amasar Esta masa Va a estar bien curada Y le prendemos en loaf Ahorita no parece nada Pero se va a formar En una masita muy bonita Y ya que esté bien incorporada La tenemos que amasar Por 8 minutos adicionales Recuerden que eso es muy importante Esperar esos 8 minutos Si no No va a salir el pan Pues así va a quedar La masa un poquito Elástica Bonita Ahora solamente Vamos a hacer Scrape Así como Rasparle aquí Al lado de todo esto Para sacarlo Puro gluten Eso es calidad Ahora ¿Cómo sabes Que la masa ya está lista? Chécate Esto Que se estira Pero no la vayan a romper Está como elástica Y se te pega poquito Eso es lo que quieres No se me está pegando Completamente Nada más un poquito No le voy a poner más harina Nada más lo voy a jalar poquito Y al centro Jalar un poquito Y al centro Y un poquito por acá ¿Y dónde? Al centro La despegamos de acá abajo Y hacemos esto Una bolita Ahora agarramos el mismo bowl Y le ponemos poquito aceite Chequen Nada más poquito Para que no se vaya a pegar Esta cosa ya tiene un chorro de mantequilla Es raro que se pegue Va para adentro aquí en el centro Solamente lo cubrimos Y lo dejamos reposar Por una hora O hasta que doble en tamaño Después de una hora Chequen esto Doblo en tamaño Y les quiero decir Que el olor Está increíble Ah la verga Huele riquísimo Huele como una dona De mantequilla No sé Ok vamos a agarrar Un poquito de harina Aquí nada más Que rico No quieres echarlo mucho La vamos a sacar Chequen Sal 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 Oh 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 Este olor Este olor está bien intenso Nomás poquito Poquito Poquita harina Ok Vean No manchen ¿Cuántos hacemos? Unos ocho Hay que pesarla ¿No? Vamos a tener que pesarla Mil Para todas las masitas Ahora nada más Tomamos esto Lo ponemos hacia el centro Igual como lo hicimos Pero sin romper Ok Sin romper Luego lo aplastas poquito Así como un óvalo Un óvalo Un óvalo Y haces un churrito Más o menos Como unas cinco pulgadas Ahí está bien Y lo haces churro ¿Eres que cambia título? Sí Pónganle el título Un churro Hoy es noche de Free Fire Pónganle el título Le ponemos aquí Para que no se pegue No se va a pegar Es brioche Tiene una barrota de mantequilla No se va a pegar Pero pues yo no quiero arriesgar amigos Porque si no voy a tener que volver a grabar Le ponemos aquí poquita harinita Van a estar bien buenos estos hot dogs ¿Qué le echamos? Déjame aquí en los comentarios ¿Qué le echamos? Porque ahorita no sé ¿Qué le vamos a echar a estos hot dogs? Ahora agarramos esta salchicha De pan Y la ponemos Aquí Vean Y hacemos lo mismo Con los demás Ah, qué rico se ve güey Tocinito güey Tocinito güey Y vean qué tan esponjoso está No hombre No hombre Este panecito se ve rico Vean eso Salud Yo le quito la salchicha de res Y nada más quiero el pan Está bien rico Vean Vean nada más Qué tan blandito está Vean Por sí solo Es el cielo en la tierra Déjame saber Tocinito güey 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 Gracias.